Cuando llegamos a esta ciudad, nos hicimos con el compromiso de seguir construyendo la historia de un escudo que distingue el esfuerzo y la identidad de una tierra noble y trabajadora. Esa garra que caracteriza a la gran afición de León nos motivó desde el primer día para crecer como institución. Durante este tiempo de pasión y sacrificio, levantamos juntos un ascenso y un bicampeonato que forman parte de la tradición ganadora de este club. Aún queda mucho trabajo por hacer, muchos triunfos por alcanzar y muchos objetivos por cumplir. Uno de esos objetivos está relacionado con la profunda raíz que el Club León tiene en esta tierra de la cual formamos parte. Hoy quiero anunciar a toda nuestra afición el inicio de un proyecto con el que llevamos soñando mucho tiempo. La construcción de un nuevo estadio para León es un reto que encaramos con una gran ilusión. Vamos a darle una nueva casa a esa fiera que todos llevamos en el corazón. Un estadio adaptado a los tiempos de progreso, desarrollo y modernidad que vive esta ciudad. Convertida en uno de los principales ejes económicos de nuestro país. León es un gran ejemplo para México, gracias al inigualable empuje de su gente en todos los sectores. Es momento de dar ese paso al frente como equipo. La construcción de este nuevo estadio debe ser un símbolo de crecimiento y unión para todos los leoneses. De la misma forma que hemos levantado campeonatos, vamos a levantar esa casa que nos hará sentir honor y pertenencia. El trabajo todo lo vence y este estadio que será fruto de mucho empeño y sacrificio representará una gran victoria para todos. Vamos León Carajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!